¡Árbitro, si tropieza, burro! ¡Árbitro, si tropieza, solo, coño! ¡Tajo mío, fuera a juego y hará eso! ¡Vaya cabrón que estás hecho! ¡Tajo mío, fuera a juego y hay tropieza, payasos! ¡Y hay tropieza, él! ¡Tajo mío, fuera a juego y ¡hálo! ¡Cabrón! Minus 12. Al moment, posava dos, forren tres, avui no sé qué pasará. La cual era clarament fora de joc. ¡Vaya cabrón! 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 Ahora, yo no lo entiendo, ¿qué hace el árbitro señalando un fuera de juego, si no como gol? Es como el día del plafón rubí. ¡Fuera! 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 Dos jugadores del Torranganchael a la barrera, al tanto... ¡Supera la barrera el Putzalba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, hala, hala! ¡Tarjeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!